gloria a dios, dele un aplauso fuerte al señor en esta obra hermanos gloria al señor, que le bendiga, bienvenidos a los hermanos que todavía no lo habíamos podido saludar, bienvenidos hermanos a esta obra del señor quiero decirle que nuestro apóstol está trabajando, está obrando conforme al ministerio que el señor le ha encomendado y está trabajando en la obra ministerial, por eso no está con nosotros en esta mañana pero ha dejado un hermano muy amado, un siervo de dios yo quiero dejarle tiempo al pastor Alex Sosa que le toca compartir con nosotros en esta mañana bienvenido hermanos, démosle un aplauso al señor gloria a dios, dios les bendiga mis hermanos de veras que hay nerviosismo para pasar aquí pueden descender mis hermanos, gracias pero también es una gran bendición el poder ser instrumentos en las manos de dios para poder edificar a su iglesia y también a los príncipes del señor vamos a hacer una oración, vamos a bendecir a nuestro apóstol, a nuestro padre donde quiera que esté, que dios siempre derrame una unción fresca una unción poderosa y sobre nosotros también que nos bendiga con su palabra amén padre en el nombre poderoso de jesús en esta hora queremos suplicar tus bendiciones, tu gracia, tu poder señor sobre la vida de nuestro padre señor el apóstol Sergio sobre su familia señor que siempre tú estés sustentando, llenando señor su vida de poder, de autoridad de tu palabra bendita señor y hoy también te suplicamos que sobre nosotros pueda venir señor esa palabra que necesitamos gracias por el santo llamamiento que nos has hecho y te suplicamos señor que puedas equiparnos esta mañana señor conforme a tu gran amor y a tus promesas te lo rogamos buen dios en el nombre poderoso de jesús amén y amén amén yo quiero hablarle hermano del gozo de servir esta mañana ¿cuántos son siervos de dios? siervas de dios aleluya quiero enfocarme un poquitito en esto la verdad que uno busca tantas cosas en la palabra pero me llamó la atención la profecía los dones esta mañana y me dan paz con respecto a la palabra verdad que el señor ha puesto en el corazón porque creo que a veces necesitamos hermano ver nuestro corazón como está porque es hermoso servir al señor pero no es fácil a veces por algunos acontecimientos y situaciones que se dan en el camino hermano es un poco difícil y yo recuerdo algunos pasajes por ejemplo cuando dice la palabra del señor que algunos en aquel día se van a acercar y le van a decir señor 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 en tu nombre profetizamos profetizamos echamos fuera demonios hicimos esto lo otro y el señor les va a decir apartados de mí no los conozco estaban ocupados estaban así porque hermano la biblia dice que si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros hermano vamos a poder echar fuera demonios esa es parte de la vida del reino pero no es todo si uno puede estar sirviendo y culto tras culto y evento tras evento pero a veces puede haber un problema en el corazón de nosotros como siervos y es que podemos estar perdiendo el gozo de servir al señor y quiero quiero ver algunos pasajes con usted en el libro de números capítulo 13 quiero tomar este pasaje para ponerlo como base dice y el señor habló a moisés diciendo tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de canaán que voy a dar a los hijos de israel enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres cada uno de ellos jefe entre ellos y mire lo que dice el verso 3 entonces moisés los envió desde el desierto de parán al mandato del señor todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de israel de la tribu de judá aquí me pasé unos versos porque comienza a enumerar los que envió pero yo me quiero enfatizar esta mañana en este varón de la tribu de judá a caleb hijo de jefone voy a hablar a tratar de plasmar un poquitito en esto porque al ver la vida de este hombre me llama la atención que no perdió el gozo en su vida sirviendo al señor a pesar de los problemas que tuvo aquí hubo una selección para enviar a 12 personas yo no sé si usted se acuerda cuando el señor lo envió hace cuantos años mira a nosotros el señor nos envió hace 15 años a Cobán íbamos con una expectativa tan hermosa hermano es una tierra hermosa hay lluvia hay vegetación y de veras cuando uno llega hermano desde la cumbre comienza a pasar por ahí es hermoso el paisaje cascadas ahora está de más hay agua por ahí pero pero uno llega y es bonito lo único que cuesta bañarse en las cascadas en las casas hay agua caliente pero cuando uno llega y se quiere bañar es muy fría el agua hermano entonces es complicado pero nosotros llegamos con la expectativa y que bonito y de veras que bonito lugar que hermoso y comencé a trabajar con el el siervo que nos envió a ese lugar hermano con una con una alegría mire cuando fue enviado usted tenía una alegría bien grande mire no sabíamos realmente a lo que íbamos ni a lo que nos íbamos a enfrentar desconocíamos bueno en mi en mi caso un poquito de cultura un poquito de cultura yo creo que eso es a nivel general Guatemala pero por ejemplo allá por mi tierra a una persona que es muy muy duro en su mente verdad que no le entran las cosas le decimos cabezón no seas cabezón es como sinónimo de tonto pero aquí es al revés cuando alguien le dice que es cabezón que le está diciendo que sabe mucho que es pilas entonces nos costó un poquitito algunas cosas como esas pero pero hemos ido aprendiendo después de 15 años ya estamos aprendiendo y yo recuerdo que hacía unos meses que habíamos venido me junté con el siervo que nos envió y le dije yo mire hermano póngase listo porque Dios va a hacer una obra poderosa en Cobán y mire le dije si no se pone listo esa iglesia va a crecer más que la suya le dije yo vi que solo se sonrió y tuvo misericordia de mí y solo me puso la mano así que Dios lo bendiga me dijo mire hermano yo no sabía realmente pero lo que le quiero decir con esto es que cuando uno es comisionado uno es enviado uno tiene un gozo bien especial los tiempos pasan y mire el verso 25 cumplieron la misión los los 12 y y regresan volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella si traían resultados lo que Dios les había hablado era la verdad porque mire hermano cuando Dios nos dice que nos va a bendecir y nos envía a un lugar Dios es fiel en sus promesas si Dios dijo que va a levantar un pueblo grande lo va a levantar si Dios dijo que va a hacer milagros y liberaciones Dios lo va a hacer eso así es hermano porque la palabra de Dios es infalible sin embargo mire lo que sucede en el verso 28 más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas también vimos ahí a los hijos de Anak aquí es donde comienza el problema porque uno lleva una expectativa cuando Dios lo llama cuando lo delegan como un encargado temporal de una obra uno dice si yo voy voy a hacer esto voy a hacer lo otro y va con gozo pero cuando comienzan los tropiezos cuando comienzan las palabras de las otras personas que son negativas yo le voy a decir una cosa donde quiera que estemos hay gente negativa donde quiera en su trabajo en la escuela en todo lugar hay gente negativa es cierto lo que Dios dice pero también hay problemas en la tierra verso 29 Amalek habita en el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo por eso le digo me llamó la atención hermano grandemente las las profecías esta mañana porque el señor dijo que nos iba a entregar hermano la tierra del Eteo del Jebuseo del Amorreo del Cananeo Dios nos tiene bendiciones en este año de la prosperidad pero hay gente negativa entonces Caleb por eso le quiero poner el ejemplo de Caleb hizo callar al pueblo delante delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos aquí es donde quiero quiero llevarlo por el por el oír a las personas que a veces son negativas podemos comenzar a bajar aquel empuje aquella fe que teníamos aquel anhelo de cumplir los propósitos de Dios puede ser que nuestro gozo vaya menguando pero Caleb dijo no 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 tranquilos espérense subamos si Dios nos ha dicho vamos a tomar posesión de la tierra verso 31 más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros una insistencia de parte de la gente negativa bueno y que tremendo que la gente negativa que estaba hablando en este primer plano eran los que habían ido con él eran los más cercanos de Caleb los que vieron la tierra los que cargaron los frutos los que habían palpado la realidad de la tierra sin embargo tenían un problema en su corazón hermano y Caleb tenía tuvo que luchar con eso ahora yo le puse aquí esto miren el pueblo también reacciona y Caleb vuelve a la carga dice el verso el capítulo 14 verso 1 entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche mire que fe la que tenía el pueblo había sido contaminado por los demás ya los líderes los que habían ido a ver la tierra habían sembrado en ellos una duda y aquella alegría de ir a poseer la tierra prometida se les estaba quitando se les había ido y comenzaron a llorar dice toda la congregación levantó la voz y clamó y pasó llorando miren hermanos a veces a uno se le pueden presentar momentos difíciles pero no como a ese siervo porque a veces a nosotros bueno yo no sé si a usted de verdad pero a veces algunos miembros de la congregación pueden oponerse a tomar posesión de algunas cosas que Dios nos dice que lleguemos hermano disculpe pero ya pensó en esto ya pensó en lo otro ya se puso a pensar aquí ya se puso a pensar allá pero gracias a Dios siempre hay ovejitas hermano siempre hay gente cercana que le dice pastor si Dios está con nosotros vamos a ir y vamos a conquistar pero a él no todo el pueblo toda la congregación se imagina usted toda la congregación llorando toda la noche sin parar hermano se puso difícil yo no sé si usted se llena de gozo cuando encuentra personas negativas en su camino gloria a Dios gracias Señor por este negativo verdad que no y quiero ir más despacio porque ya se me están acabando las diapositivas hermano y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les y les dijo toda la congregación ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto ojalá hubiéramos muerto en el desierto y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa no sería mejor que nos volviéramos a Egipto mire que actitud hermano de la gente yo no sé si con una congregación así usted dice gloria a Dios gracias Señor por la congregación que me has dado verdad que cuesta es que ese es el problema hermano pero yo le voy a decir siempre en nuestra congregación va a haber gente negativa y a veces Dios las ha enviado para que las ministremos para que les mostremos el poder de Dios el amor la misericordia la gracia que les limpiemos la mente que sean transformados por el Espíritu Santo y que sean cambiados en gente de fe pero levantó la voz clamó negativos mejor regresémonos a Egipto tal vez usted se quiere cambiar de local porque ya no caben y dice bueno vamos a tomar aquel lugar que está allá está más grande lo primero que se pregunta definitivamente es ¿cuánto vale? yo recuerdo que estábamos en un lugar hermano donde cerca había una cantina y estábamos cantando nosotros y pues era bonito verdad cuando cantamos pero cuando ya la música bajaba y todo y la predicación se oía la música de allá y una vez yo estaba enseñando creo que un domingo en la tarde no, no un día entre semana y hubo problemas ahí se agarraron y todo y pullaron a uno y venía huyendo y entró a la iglesia el pullado y venía así sangrando de la mano y yo estaba hacia adelante y llegó hermano y yo le dije a los señores ¿qué pasó? y llegó el hombre me interrumpió y me hablaba me vienen siguiendo me decía hermano ahí conocí un poco del rociamiento de la sangre porque así me hacía y me dejó pero así literal y al lugar donde estamos hoy pues fuimos íbamos con mi esposa íbamos un lugar grande bonito a comparación de donde estábamos y vemos está bonito y preguntemos lo primero que me dijeron esa bodega vale mucho fui pregunté y me dijeron mire vale tanto si quiere venir a verla vamos a verla y me emocioné y le pedí al señor su dirección luego platicamos con los hermanos y un domingo después del culto le dije vamos a verla y fuimos hermano después del culto y ¿qué les parece? y varios hermanos se acercaron y me dijeron pastor ¿sabe qué? agarrémoslo si nuestro Dios nos puede ayudar y eso me animó hermano pero se iba uno y venía otro pastor esto está muy grande no lo vamos a poder pagar y yo así hermano es difícil a veces poder tomar determinaciones la verdad que solo oyendo a la gente uno no va a tener una buena dirección tenemos que aprender a oír a Dios y nos lanzamos hermano a agarrar ese Dios nos confirmó y lo hicimos y gracias a Dios yo creo que tenemos como siete años a ver cuánto estar ahí y Dios y Dios ha sido fiel siempre hemos pagado por anticipado siempre 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 Dios ha sido fiel hay que ser equilibrados también verdad porque si yo voy a agarrar un lugar como este también es obvio que no voy a poder pero bueno si Dios lo dice de verdad entonces es otra cosa ahora quiero ver mire verso 4 y se decían unos a otros nombremos un jefe y volvamos a Egipto mire comienza a ver hasta como un intento de división nombremos un jefe quien es el más pilas aquí entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea y de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Num pero acuérdense que estoy haciendo énfasis en Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera si el Señor se agrada de nosotros nos llevará a esa tierra y nos la dará y es una tierra que emana leche y miel solo que nos rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo mire hermano para conquistar las cosas que Dios nos ha dicho hay que guardarnos de dos cosas según este pasaje lo primero de no ser rebeldes si Dios ha dicho que vayamos y conquistemos que hay que hacer hay que obedecer si no vamos somos desobedientes no seas desobedientes le dice le dice el siervo al pueblo ni tengáis miedo de la gente de la tierra pues serán presa nuestra y mire la razón poderosa su protección su cobertura les ha sido quitada y el Señor está con nosotros no les tengáis miedo esa es la diferencia hermano que cuando uno está en obediencia está bajo cobertura el desobediente lo que hace es salirse de la cobertura cuando un hijo no obedece a sus padres que está en que está viviendo en rebeldía y por lo tanto se sale de la cobertura cuando una esposa no obedece a su esposo está sin cobertura la insujeción nos deja sin cobertura voy a ver si tengo todavía hermano mire no perdamos el gozo a pesar de lo que oigamos y le voy a le quiero explicar por qué Gálatas capítulo 5 usted lo conoce muy bien pero se lo puse más el fruto del espíritu es amor el segundo gozo no tenemos que perder el gozo cuando perdemos el gozo oigan hermano cuando perdemos el gozo dejamos de ser espirituales cuando uno tiene gozo uno está siendo lleno del espíritu santo uno está dando frutos pero cuando vamos hermano y dejamos que permitimos que la tristeza que la amargura que lo que oímos nos desanime hermano nos desaliente estamos dejando de ser espirituales ¿cuántos quieren ser espirituales? lo necesitamos lo necesitamos cuando estamos perdiendo el gozo del servicio nos volvemos muy carnales ya no dirigimos igual ya le decimos ¿y qué está haciendo hermano ahí? pero sirviendo hermano ya no es ya no es amor ya no es alegría mire y usted ¿cómo ve a los servidores cuando están con una cara bien enojada hermano? ni ganas de saludarlo ¿le dan? usted entra a un lugar a comprar que llegue pues a un almacén a una tienda buenos días buenas ¿qué quiere? irme le dice uno ¿verdad? porque pues sí no dan ganas de llegar a ese lugar de permanecer ahí porque el rostro de la persona cuando no tiene alegría hermano tiende a ser rechazado mire hágame un favor todos me están viendo y siento raro pero vea al que tiene a la par a ver cómo está la carita que tiene hermano de gozo de alegría somos siervos de Dios hermanos no perdamos el gozo gozo mire la palabra gozo cinco mil cuatrocientos setenta y nueve jará o chará fíjese por eso me llamó la atención dice que es un deleite calmo o sea que usted puede tener gozo sin estarse riendo hermano todo el tiempo y grandes carcajadas mire el carácter la forma la voz de cada uno es diferente hay gente que casi no se oye cuando se ríe y hay otros que se les oye cuando se sonríen porque así son o sea es parte de su naturaleza hermano entonces no podemos decir es que todos no vamos a reír así no podemos poner un estándar pero uno puede tener gozo un deleite pero también en calma mire para servirle al Señor no debemos de dejar de tener gozo porque cuando dirijamos cuando instruyamos aun cuando corrijamos si tenemos gozo vamos a bendecir vamos a edificar pero si corregimos con ira con enojo hermano vamos a destruir que bonito es es tener coberturas que lo pueden instruir a uno pero con gozo bueno vámonos 45 años después ese reloj no camina hermano ay Dios mío Josué capítulo 14 verso 6 entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefones Ceneseo le dijo tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés hombre de Dios acerca de ti y de mí en Cades Barnea yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón sin embargo mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios mire que eso es lo que tenemos que hacer hermano para servir al Señor con alegría hay que seguir al Señor nuestro Dios si lo vemos a Él si Él nos va guiando hermano mire aunque demos varias vueltas en un lugar si Él nos está guiando vamos por el camino correcto si Él va adelante de nosotros si no hemos apartado la mirada de Él Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida y en la congregación que Él nos ha dado y aquel día Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre porque has seguido plenamente al Señor mi Dios te va a dar herencia el Señor si obedeces pero dice el verso 10 y ahora he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto y he aquí ahora tengo 85 años a los 40 años Dios lo comisiona y el hombre estaba alegre voy a ir a espiar la tierra voy a cumplir una comisión iba gozoso regresa hermano y comienza a tener problemas en su ministerio la mayoría estaba en desacuerdo con él o él estaba también en desacuerdo con la mayoría y comienzan las dificultades y continúa la labor porque él le ayudó a conquistar la tierra entregar herencia a esto y lo otro y en todo eso hubo problemas hermano y después de 45 años usted cree que no hay desgaste ¿hace cuántos años lo llamó el Señor a usted? 10 años 15 años 5 años hay unos que tienen más 30 años de ministerio mire yo conocí al Señor a los 10 años hace 36 años y desde los 10 años yo comencé a servirle al Señor mi primer ministerio ¿sabe cuál fue? cuidar carros por 5 años por 5 años cuidar carros hermano la iglesia crecía y los ladrones llegaban y abrían los carros entonces había que cuidarlos ¿verdad? y ese fue el primer ministerio hermano que el Señor me dio y de veras había un lugar donde era un poquito retirado la brecha le decíamos porque había monte y tierra y todo eso pero era un extravío para llegar a la iglesia era más cerca y las hermanas se iban por ahí y comenzaron a saltarlas entonces delegaron a 4 para que estuvieran ahí entre ellos ahí estaba yo y a pie nos íbamos así hermano vamos a darle la vuelta aquí y andábamos ahí con una lámpara y solo eso esas eran nuestras armas era lo único un foco pero 5 años y sabe que lo hice con todo mi corazón lo hice con amor hermano nunca me cansé de cuidar carros y de veras que algo vio Dios ¿verdad? en mi corazón dijo si este puede cuidar los carros de los hermanos de veras que va a poder cuidar hermanos de veras porque hay gente que no es fiel en lo que tiene a veces anhela obispado hermano anhela algunas cosas y tiene delegaciones que el Señor le ha dado y no es fiel en eso pero anhela ¿cómo le va a dar Dios lo más si no es fiel en lo poco? ¿cómo Dios le va a dar una congregación si no es capaz de cuidar ni los carros de los hermanos? y ahí estoy pues de servirle al Señor le digo son 36 años y sabe que por eso le puedo hablar de veras me siento con libertad para hablar hermano no estoy cansado estoy joven todavía ¿verdad? pero 36 años sirviendo yo veo a veces gente que que a los 10 años dice ay hermano me quiero tomar un año sabático ¿por qué? 36 años no tampoco me estoy jactando de nada pero hermano uno no puede hablar de lo que no ha vivido también si yo le digo uno puede tener gozo después de servirle al Señor tantos años si puede hermano ya pastoreando como ministro pues solo 15 años a ver si estoy más jovencito pero en 15 años pasan muchas cosas hermano en 15 años pasan muchas cosas ya le voy a decir que pero más tarde ahora tengo 85 años dijo él no yo si hago la aclaración hermano mi barba me ha solido ahora tengo 85 años pero mire mire esto hermano todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió al hermano dale ese aplauso al Señor si tiene fuerzas todavía como era entonces mi fuerza así es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar 45 años han pasado yo llevo 36 apenas pero como está mi fuerza venía con ánimo yo decía voy a la tierra que fluye leche y cardamomo con expectativas y todo a veces hermano no no es fácil uno dice un año ya tengo mil miembros las metas de nosotros nuestros pensamientos a veces no van de acuerdo con el pensamiento de Dios hay que sembrar hay que despedregar y le voy a decir los obstáculos con los que nos encontramos cada uno son bien diferentes en algunos territorios es pura brujería y hechicería hermano y usted ha batallado y ha guerreado y ha libertado algunos pero de repente el diablo vuelve otra vez y les tira el lazo y se descuidan y los vuelve a amarrar hermano y hay lugares donde lo que se manifiesta más son divisiones hay sectores hermano territorios donde lo que abundan son los chismes y chismes y chismes y chismes hermano envidias y a veces eso detiene un poco la iglesia la frena hermano y uno dice pero señor si tú me dijiste hermano siga viendo al invisible siga confiando en las promesas del señor no pierda su gozo si la iglesia no es lo que usted espera siga trabajando riegue siembre la palabra ore al señor tenga paciencia llénese del gozo del señor a su tiempo dios lo bendecirá pero como están tus fuerzas ay hermano yo quiero entregar la toalla la biblia verdad no la toalla sino la biblia hermano de veras que ya no soporto mire salgo de una entro a otra termino un problema aquí comienza otro allá mire perdone pero pero la situación así es si para eso nos ha levantado el señor como ministros para ayudar al pueblo de dios y para solucionar problemas en su nombre y con su guianza para eso estamos si alguien dice ay hermano yo quiero trabajar mire ahora en todos los trabajos le ponen ese requisito a la gente que sepa trabajar bajo presión no entonces no ven ese requisito ah no entonces no voy dice mire aquí el diablo presiona pero dios nos da descanso aleluya aleluya dale ese aplauso al rey bendito de veras hermano que tu fuerza no sea menguada yo todavía tengo ganas de conquistar almas para cristo en coban mire yo nunca pensé que iban a haber otras iglesias yo no no vine no era mi mentalidad y el señor nos ha permitido abrir otra iglesia en san cristóbal alta verapas y a través de esa en otras dos aldeas ya buscando aquí para el río chisoy este valeu y desde el lado que está quiche si verdad espantan y todo eso ahí este queja y saquishim dos iglesias más algunos hermanos llegaron por allá no sé si hay alguno que llegaron a una jornada médica el deslave de los chorros hermanos y todo eso ahí pasaron los hermanos y yo afligido dije si pasa algo que le decimos al apóstol porque es tremendo ese deslave hermano estuvimos con el pastor Mario muy bonita la actividad bendiciendo a nuestros hermanos allá estamos para cumplir la voluntad del señor no para hacer lo que nosotros queremos pero fuerza hermano que el señor nos ayude para que nuestra fuerza no sea menguada hace cuantos años te envió el señor a ese lugar donde estás pastoreando cuantos diez años cinco años como están las fuerzas calidad como el día en que llegaron aleluya amén ahora pues dame esa esta región montañosa de la cual el señor habló aquel día porque tú oíste aquel día de la cual el señor habló aquel día tú oíste aquel día que ahí había anaseos con grandes ciudades fortificadas tal vez el señor esté conmigo y los expulsaré como el señor ha dicho yo sé que ese lugar no está servido yo sé que ahí hay que conquistar yo sé es que si dios está conmigo lo voy a lograr eso fue lo que dijo y josué su autoridad lo bendijo y dio hebrón por heredad a calev hijo de jefone por tanto hebrón vino a ser hasta hoy heredad de calev hijo de jefone seneseo porque siguió plenamente al señor dios de israel le bendijo su autoridad hace un tiempo yo vine a hablar con el apóstol venimos con mi esposa por algunos problemas que se dan pues en las iglesias yo sé y qué hago y qué pedí consejo yo recuerdo las palabras de nuestro apóstol y me dijo mira Alex dios te ha mandado a bendecir ese lugar y yo también te mando para que bendigas todos esos problemas sólo son distractores para que puedas cumplir la voluntad del señor así que yo voy a orar por vos y anda y anda bendecí amén le dije yo hermano yo puedo estar con confianza con seguridad y con todo el deseo porque yo se lo digo yo no fui y yo a ver como está ah está bonito aquí voy a poner una michampita no hermano a nosotros nos enviaron una autoridad hermano nos nos envió nos dijo hay que ir a conquistar esa tierra recuerde hermano que usted no fue solo a usted lo mandaron cuando se opongan los enemigos yo no vine solo yo vengo a cumplir órdenes del rey de los cielos y de mi delegación aquí en la tierra porque es importante el gozo neemías ocho días se sabe que ahí mire ahí lo que había pasado bueno se levantó se levantaron los siervos a leer el libro de la ley a leer la palabra hermano pero fíjese que la reacción en el pueblo era de llorar y unos lloraban y entonces tranquilo no lloren este es un día de regocijo no lloren que a veces la gente no sabe ni que hacer luego les dijo id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo a nuestro señor es a nuestro señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza entonces por eso es importante tener gozo porque el que no tiene gozo no tiene fuerza por eso es que el diablo trata de quitarnos el gozo es día de culto y usted dice ah hay que ir a predicar si no tiene nada de gozo no tiene ni el ánimo hermano para ir a predicar pero cuando usted tiene gozo aleluya hoy es día de culto y tiene dos mensajes tres predicas quizás voy a hacer voy a cortar la alabanza porque tengo este rema porque voy a dar el otro hermano aunque llegue en cinco usted se goza ya está lleno ya tiene todo en su corazón no importa son efectos especiales el gozo del señor es nuestra fuerza yo quiero terminar se alegraron hermano que hay a veces en el ministerio con que nos vamos a encontrar tal vez algunos no verdad para algunos solo ha sido de muchas bendiciones pero fíjese que para otros no en el ministerio a veces hay traiciones hermano gente en la que usted ha creído usted ha dicho es mi hijo hasta se sentía así es mi hijo este especial este espacial no sé que que título le daba pero hermano de repente resulta que yo no mi padre mi padre de repente hermano y ese quien es y el corazón uno se puede sentir traicionado hermano a veces hay abandonos gente que le dijo pastor no se preocupe agarremos ese terreno construyamos yo le prometo tanto mensual dos meses y de ahí ni la ofrenda ni el abandonado ¿cuánta gente abandona el ministerio? ¿cuánta gente abandona el ministerio? ya no llega ¿qué pasó? tan bonito que era el ministerio hermano y estas son cosas que a veces pueden producir que el gozo sea menguado incluso que se vaya el gozo desprecios hay gente que tal vez le dice mi pastor mi pastorcito mi pastor yo no se como le pueden decir pero pero al rato hermano yo le voy a a mi a alguien una vez me dijo usted ni pastor es así en mi cara nada de murmuraciones ni nada eso en mi cara hermano ¿usted cree que aleluya que bueno que lindo lo que me dijo no hermano duele duele de veras yo quizás ni pastor soy ¿acaso esa persona te llamó pues? ¿quién te dijo mi siervo eres tú? es que ahí está el asunto yo quiero yo quiero ministrarle a usted y si me ayudan los hermanos de la alabanza porque yo no le quiero quitar el gozo esta mañana yo quiero que se vaya gozoso yo me siento gozoso también que ya estoy llegando le dije por un lado están las traiciones los abandonos no vamos a encontrar con esas cosas tarde o temprano hermano en un nivel en otro nivel pero por otro lado para no perder el gozo mire para no perder el gozo ante las traiciones usted vea la fidelidad de Dios no va a perder su gozo no va a perder su gozo ante los abandonos hermano refugiese en su presencia mire si usted está en la presencia del Señor hermano si se fue alguien no queremos que se vaya nadie no queremos que se vaya nadie no no queremos hermano pero a veces se va yo no sé el hermano pero si yo creí que iba a desarrollar esta área de trabajo pero si tiene un llamado pero si tiene una unción si pero ya no está y ahora que voy a hacer sabe que va a hacer seguir viendo al que lo llamó porque el que llama da la provisión y si hay que desarrollar un ministerio de liberación Dios le va a dar a esa persona o a esas personas a esos equipos de siervos y siervas para que desarrollen esa área y se fue el de la alabanza Dios mío y que hago ahora siga viendo al Rey y adórelo a él porque él es el que constituye él es el que levanta él es el que llama él es el que capacita que no se le vaya el gozo mire Pablo y Silas tenían gozo en la cárcel si o no y no había teclado si no tenían gozo no habían trompetas pero tenían gozo de tal manera que hermano se provocó un milagro en ese lugar que alababan a Dios ante los desprecios que te baste la aprobación de Dios la aprobación de Dios que tu gozo hermano no se termine yo este es el último pasaje hechos capítulo 20 verso 24 Pablo decía de ninguna cosa hago caso me imagino cosas malas bueno también buenas las cosas buenas nos pueden desequilibrar ni estimo preciosa mi vida para mí para mí mismo con tal que acabe mi carrera como con gozo y obviamente el ministerio porque si termina la carrera su vida con gozo obviamente su ministerio también lo va a terminar con gozo que lleguemos delante gracias por haberme dado el honor de servirte si si hermano gracias yo no estimo mi vida preciosa cuando uno se estima mucho para uno mismo entonces es que sufre tanto me despreciaron a mí ingratos y se le va el gozo pero cuando es un instrumento de Dios un instrumento de Dios yo creo que Dios nos quiere bendecir esta mañana nos quiere llenar de fortaleza derramando de su gozo sobre nosotros póngase de pie por favor terminar nuestra carrera nuestro ministerio con gozo no te enfoques en las traiciones en los abandonos en los despresos mira su fidelidad refúgiate en su presencia confía en su aprobación procura con diligencia presentarte a Dios aprobado quien diga si buen cielo no te preocupes yo soy tu ayudador cierre sus ojitos Padre en el nombre de Jesús agradecemos Señor el santo llamamiento te agradezco Señor ese llamado yo quiero suplicarte Señor que esta mañana puedas bendecirnos y que toda tristeza Señor pueda ser desarraigada en el nombre de Jesús si hay algún siervo alguna sierva que necesita ser ministrado ministrado salga de su lugar y si quiere venir aquí al frente hermano a poner delante de Dios esas cosas reconociendo con sinceridad con humildad delante de Dios que el enemigo a veces ha querido entristecerte ha querido quitar esa fuerza esa fuerza ven delante del Señor ven delante del Señor y dile Señor he puesto mi mirada quizá en esas cosas negativas que me han pasado pero esta mañana Señor yo quiero rogar tu misericordia aleluya si me si me ayudan algunos siervos de los que le ayudan a nuestro apóstol aquí me me gusta pastores que siempre auxilian profetas si me ayudan por favor a ministrar yo creo que es bien importante este es un tiempo nuestro para poder descargar nuestra alma y volver a nuestros lugares con fortaleza con fortaleza Señor en el nombre poderoso de Jesús estamos delante de ti Señor suplicando esa misericordia suplicando Señor esa obra poderosa sobre nuestras vidas Señor mira estos corazones Señor mira estas vidas que hoy vienen con sinceridad delante de ti Señor reconociendo que el enemigo ha tratado de robar la fuerza el gozo Señor en sus corazones pero hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tomamos autoridad Señor y reprendemos toda tristeza en el nombre poderoso de Jesús Señor sé que has enviado Señor con tu autoridad con tu palabra y que la conquista Señor se va a lograr se va a alcanzar Señor yo bendigo en tu nombre poderoso bendigo Señor en tu nombre para que pueda ver Señor sobre la vida de tus siervos y de tus siervas Señor en el nombre de Jesús una nueva dimensión de gozo en el nombre de Jesús desecha hermano desecha hermano toda tristeza toda tristeza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera toda tristeza quítate sacúdete esa tristeza que el diablo ha querido traerte estás en las manos del Señor estás en las manos del Señor y los propósitos del Rey se van a cumplir Dios no es hombre para mentir Dios no es hombre para mentir y la bendición que Dios dijo que te iba a entregar te la va a dar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo bendigo Señor estas vidas sea desarraigada Señor toda tristeza toda tristeza en el nombre de Jesús vas a sentir como el peso se quita de encima en el nombre de Jesús toda opresión que ha venido producto de sus acontecimientos sea quitada ahora en el nombre de Jesús cargas sean quitadas en tu nombre poderoso Señor tu nombre poderoso la fidelidad de Dios es grande la fidelidad del Señor es grande solo refúgiate en ese amor tan grande del Rey sobre tu vida aleluya aleluya fidelidad es grande tu fidelidad incumplir deja que esa fidelidad te abrace ahora el enemigo creyó que te iba a detener la gente incluso creyó que te iba a desanimar pero su fidelidad te ha sostenido tu fidelidad es grande oh cuan grande Señor fidelidad incomparable es se libre en el nombre de Jesús el pico Dios grande es tu fidelidad recibe recibe de parte del Señor amor confirmación si él ha dicho mi siervo mi sierva eres no te preocupes por lo que escuches de otros de otros labios con firmeza avanza continúa conquista lo que Dios te ha entregado tu fidelidad tu fidelidad grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad nadie nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad gracias Señor gracias Señor recibe esa fuerza hermano vas a regresar con nuevas fuerzas con humildad pero con nuevas fuerzas porque no son fuerzas llenas de orgullo ni basadas en lo que podemos es una fuerza basada en lo hermoso que hace Dios en nuestros corazones gracias Señor gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén hablando de servicio dice la palabra del Señor que había mujeres que le servían al Señor María Magdalena la de la que habían salido siete demonios Juan a la mujer de Chusa y muchas otras le servían al Señor con que con sus bienes con sus bienes hermano cuando ofrendamos estamos sirviendo también y hay gente que ya no tiene gozo para ofrendar hay gente que no tiene alegría para ofrendar y aquí unimos otra cosa que la Biblia dice que Dios ama el Dador alegre entonces fíjense cuando damos estamos sirviendo pero cuando servimos como lo tenemos que hacer con alegría con alegría así que vamos a presentar nuestras ofrendas y diezmos en esta en esta mañana ahí tengo puede ponerse de pie por favor para orar hermano vamos a presentar con alegría con alegría nuestras ofrendas de verdad que bendición hermanos poder presentar saben lo que traemos es una parte y una muestra de que Dios es fiel de que Dios es fiel y nos ha sustentado presentemos estas ofrendas y diezmos Padre en el nombre de Jesús que hermoso poder servirte Señor nuestra vida entera está consagrada a ti para amarte para servirte Señor gracias por tu palabra y hoy Señor queremos entregar estas ofrendas estos diezmos Señor queremos servirte a través de ellos y lo hacemos con alegría con alegría Señor recibelos en el nombre de Jesús proclamamos una bendición sobre cada iglesia sobre cada ministerio sobre cada familia Señor que ese gozo pueda permanecer Señor y que sea un círculo virtuoso sobre nosotros donde damos recibimos y tu gracia se va manifestando constantemente gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande. Tu fidelidad, tu fidelidad.